Noche no todo fue celebración tras el partido de la NFL en México, pues a su salida del estadio Azteca al menos 50 personas, principalmente foráneos y extranjeros, fueron asaltados. Según Notimex, esto ocurrió en el puente que va del recinto al paradero de calzada de Tlalpan, a pesar del despliegue de más de 3 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta información, insisto, fue publicada por la agencia Notimex con el título Atraco masivo a fans de la NFL en el Azteca. La policía no hace nada. Sin embargo, algo extraño pasó porque horas después borraron la información sin dar ninguna explicación. La Secretaría de Seguridad Capitalina dijo que no recibieron ninguna denuncia por robo o ningún incidente mayor, aunque sí detuvieron a 19 personas por reventa de boletos. No recibieron denuncias, Notimex la baja de su portal, pero eso no significa ni de lejos que los asaltos no hayan ocurrido. El equipo de este noticiario platicó con Adrián Valdés, originario de Tijuana, quien nos contó cómo fue víctima de robo a su salida del estadio Azteca y con Eliud Valdés, a cuyo hijo le robaron el celular. Al finalizar el partido me despojaron de mi celular en el puente peatonal que cruza la calzada Tlalpan. Las autoridades que estaban en el lugar no quisieron apoyarnos, a pesar de que yo tenía rastreado el teléfono y se encontraba dentro de la zona. Argumentaron de que estaba fuera de su jurisdicción y solo un elemento realmente brindó ayuda, ni a mí ni a las otras 50 personas a las que les despojaron de su teléfono o su cartera. Dos veces atrás venía mi hijo y de repente yo me quedo ahí parado esperándolo y tardó unos 3-4 minutos y de repente llega conmigo y me dice, papá, me despojaron el celular. Entonces, inmediatamente lo que hicimos fue entrar en la aplicación y vimos que estaba unos 40 metros quizás. Pues ya cuando íbamos en el trayecto, pues me di cuenta que hubo gente que estuvo quejándose de que los habían despojado. Lo más triste para mí fue la negligencia de los agentes policíacos que estaban ahí en el lugar. Pues de nuevo muchas preguntas. Primero, ¿por qué la agencia Notimex subió esta información y luego de pronto la desapareció sin dar ninguna explicación? La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México asume que no hubo robos porque no tienen denuncias. Sin embargo, hay varios testimonios a los que hemos tenido acceso, le hemos presentado un par, en donde uno de los aficionados asegura haber pedido ayuda a la policía y la policía se lo negó. Otra persona dice que le robaron su celular y que como a él le robaron, al menos a otras 50 personas también le robaron sus pertenencias. El hecho de que no haya denuncias no quiere decir que no esté sucediendo. Y el hecho de que la autoridad no lo confirme, pues tampoco, tampoco de ninguna manera borra la realidad de lo que sucedió anoche.